Hay consultas, está montado en la página web del EmeTour, digamos las ofertas que se están realizando a través de los prestadores que se han inscripto para ofrecer estos servicios que son hoteleros, gastronómicos, transportistas, es decir, toda la gama de actividades dentro del ámbito de servicios turísticos de Mendoza. Entonces esta oportunidad va a tener un aditamento importante que es una promoción que está haciendo el Gobierno Nacional con el Banco Nación ofreciendo cuotas sin interés para los que puedan participar. Así que si sumamos por un lado el esfuerzo de los prestadores de Mendoza que están haciendo este descuento importante, más el aporte de esta financiación sin interés, probablemente vaya a tener un buen resultado. Gracias por ver el video.